¡Buenos días! Este es el primer vídeo que voy a grabar con una cámara profesional Me he comprado por fin la cámara de mis sueños, la que tanto quería No pesaba para nada Se me va a hacer rarísimo salir a la calle con ella Porque claro, yo estoy acostumbrada a salir con el teléfono Y pues es como, tipo, más fácil, ¿no? Porque no llamas la atención y con una cámara te va a estar todo el mundo mirando Así que a ver cómo me apaño En mi 2020 quería empezar bien, sobre todo en el mundo profesional Y qué mejor que voy a empezar con la cámara de mis sueños Con la cámara que yo siempre he deseado tanto Así estoy segura de que no os vais a quejar de calidad de vídeo ni de sonido Pues esta es la cámara, como podéis ver Mi niña ya ha desayunado, que la podéis escuchar por detrás Y yo me voy a hacer mi desayuno Y no sé qué hacerme de comer hoy, no tengo ni idea de qué hacerme No sé, ahora miraré algo y pensaré Pero yo sé que para desayunar me quiero hacer unas tostadas Así que voy a ir haciéndomelas Voy a coger mi mermelada de melocotón Que la voy a dejar aquí Y voy a por la mantequilla, que dónde está Aquí En el anterior vídeo Donde voy a decirles que compré mantequilla es que compré tulipán Porque claro, yo voy aquí Como estaba leyendo tan rápidamente Pues leí tulipán y dije, pues tulipán Eso voy a asignar, tulipán Mientras voy haciendo el desayuno Os cuento un poco Y lo que os quería decir es que lo único que me falta es el tripode Porque bueno, para grabar así La verdad es que voy a grabar así con la mano Tal y cual Pero cuando hago vídeos parada O sea, por ejemplo Que les voy a enseñar algo Un maquillaje Unas ropas que me han llegado Algo que me ha llegado Cuando voy a enseñar cualquier cosa Que la cámara está quieta Que no la estoy sujetando He hecho un tripode Y no sé cuál cogerme Me quiero coger uno normal O sea, me gustaría uno de esos que se alargan Esos que son cortitos Pero lo haces plak plak Y se abren enteros Se los he visto a mucha gente Pero no sé dónde comprarlo Pero es el que quiero comprarme Creo que va a ser más útil Sobre todo para lo que yo lo uso Aquí vamos a cambiarle el dodote a la niña Vamos allá arriba El pijama que tenía puesto Pero es que lo ha manchado Y lo hemos tenido que dejar ahí Es que no sé si hacerla Porque hay la pasta esta Típica figuritas Y no sé si hacerle Una sopita con una patata Y pollo Y un poquito a lo mejor de perro Voy a hacer de comer a la niña Eso que os he dicho Pica sopita esta de figuritas No sé si alguna vez Cuando habéis sido pequeño La habéis comido Yo sí la he comido bastante Lo que no me acuerdo que echarle Así que la voy a echar Pues nada Patata, zanahoria Un cachito de pollo A lo mejor chiquitito Y... Y a lo mejor un poquito de puerro Para que le dé sabor Mirad Pasta infantil Con vegetales También se puede hacer Tipo macarrones Con tomate Sin tomate Pues como tú quieras Pero yo lo solo voy a hacer En sopita ¿Qué haces aquí? ¡Eeeh! 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 ¿Dónde ibas? Sal para allá La cocina no se entra Venga Vete para allá Malo de ser Una cocina así Que no tiene puerta Que la niña todo el rato Se va a meter Y como habéis visto Casi me tira todos los fideos El otro día me fue A coger el colorante Que lo vi yo también Y claro Es que si tuviera hueco arriba Pues metería todo arriba También tengo que poner cosas abajo Y es que como comprenderéis Ya llega la segunda balda Estira la mano Y lo coge ¿Tú la ya las he echado? ¿De las he lavado? ¿Vale? Aunque no salgo Porque para no estar moviendo la cámara La coloco Y solo grabo cuando la corto Y eso Pero que también la la hago ¿Vale? O sea que no os preocupéis Y ahora cuando se vaya cociendo bien Zanahoria y eso Pues ya voy a empezar A echarle los Las figuritas estas Voy a abrir un poco la ventana Para que se aire la habitación Y que he puesto las calificaciones Y en la habitación Siempre se hace un calor Porque como la dejo cerrada Así que voy a dejar Esta ventana abierta He hecho esta sopita Al final he echado patata Y zanahoria Para que le diera un poquito de sabor Se lo comiera todo bien Ah y puerro también le he echado Y este yo creo que le va a gustar Hoy nos vamos a ir Como es como una obra de teatro de navidad Para los niños pequeños Porque nos han invitado a ir Y creo que van a hacer una merienda Y luego va a ser pues Una obra de teatro de navidad Me dijeron para los niños No tengo ni idea de que va a ir Sé que es de navidad Pero no sé de qué Y a lo mejor Pidieron un regalito Y no sé si se lo van a traer No sé si se va a adelantar papá noel Si va a abrir un elfo No sé que se lo va a dar Pero el caso es este Que vamos a estar esta tarde Tipo navideño Y no sé si podré grabar Es que claro Con el móvil paso más desapercibido No me ven Pero con la cámara Si es que me ven Entonces No sé si llevármela Yo creo que me la voy a llevar En el bolsillo de la chaqueta Por si acaso A ver si os puedo grabar un poco Porque es que la verdad Es que a lo mejor Luego no se puede grabar Yo lo voy a intentar Aunque sea estragis Y para que podáis Estar con nosotras esta tarde Ya me he preparado Que me he puesto así Estos pendientes son Un poquito Bueno Grandes Pero los que son más chiquititos Y me pesan un poco Aunque no pesan nada Lo único que yo tengo Una oreja rajada Y esperamos que los uno vaya ¿Dónde estás? Espera porque mi hija No sé dónde se ha metido ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Te has quedado, tasca? ¿Ya vienes? Lo único que me he puesto la coleta Y como que se me va para el lado No sé por qué Y voy a empezar a vestir a esta pequeña Porque nos vamos a ir en cero coma Y lo que os he dicho Espero poder grabar un poquito Así que ahora pues Intentaré ponerme la coleta a mí Porque se me ha ido para el lado Y voy a prepararle la ropa a la niña Es que no tengo ni idea Si allí va a hacer frío Supongo que no Porque es un sitio cerrado Pero Nunca se sabe Entonces no sé Qué le puedo poner Ahora la enseño Cuando esté vestida Mirad qué guapa la princesita ¿Qué tienes ahí? Las toallitas Mirad Qué bonita es La camiseta Con brillito y todo Ahora venía mi marido A por nosotras Para llevarnos al chiste Que hemos quedado Y vamos a ir en autocar Vamos a hacer allí La obra de teatro Esa que van a ver Vamos a verla Apagada con sus dos coletas Tengo que peinar un poco el pelo Porque lo tiene Vamos Porque uno para quieta Y restregarse por todos los sitios Mira la cámara Que te capta Sus ojos súper bonitos Que tienes No Ella no quiere que le capte nada ¿No lo vamos a pasar muy bien hoy? Pero te tienes que portar muy bien Ella se porta muy bien Siempre ¿A que sí? Venga Vámonos Ya nos vamos Estamos subidas en el autocar Hemos llegado por los pelos Se ha quedado dormida Viniendo en el coche Y se le ha quedado aquí la marca La chaqueta Está muerta del sueño Como podéis ver Y hay mucha gente aquí Vamos a ir como a un colegio O una obra de teatro ¿No? Creo que sí voy a poder ir grabando Lo que vamos haciendo Y le van a dar un regalito Que pidió ella hace mucho tiempo Pero nos han dado este pase Como sea es el protagonista del cuento Madre mía ya me cago Va comiendo galletas Yo creo que ya hemos llegado Uy ya hemos llegado ¿Qué es el regalo que le han traído a los reyes? ¿Qué será? ¿No te han traído un regalito? Mirad que contenta está ¿Qué te han traído a los reyes? ¿Eh? Mira Una cocinita Corre a ver Bien Me gusta Mira 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 que bonita Tocar ya nos ha dejado aquí en la parada Ya estoy esperando a mi marido Que venga con el coche Que me ha dicho que estaba echando gasolina Y tiene que estar ya al llegar Al final la obra de teatro Lo han cancelado Porque ha desaparecido la persona Que lo iba a hacer No se sabía donde estaba Así que solo nos han dado los regalos Hemos merendado por allí Os he grabado lo que he podido Y le he hecho fotos Bueno le han hecho fotos Con los reyes magos Que han venido a ver a los niños y todo Y me la tienen que pasar Porque me han hecho con su cámara Pero vamos a la niña Y ahí está Coge la olla Toma Toma el vasito Pero no tires No No Entonces No